Bueno, nuevamente vamos a escuchar lo que está pasando en esta convocatoria por parte del Frente de Todos y ahora sí, la Presidenta del Senado Provincial. Allí la escuchamos entonces también a Verónica Magario, también Vicepresidenta. Allí la escuchamos en vivo. ...que viene de la vida institucional y a la democracia como lo marcaban aquí. Nosotros nos referíamos a los desafíos que atravesamos nuestros gobiernos provinciales y el gobierno nacional, sobre todo en la división de poderes, en ese marco el rol del Poder Judicial. En aquel momento hablábamos del inminente fallo al cual iba a ser acusada la actual Vicepresidenta y sobre la que no correspondía marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional en el marco de esa causa. La división de los poderes se encuentra hackeada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas. El activismo judicial que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinaciones de sectores políticos pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y de los ciudadanos de nuestro territorio. Estamos frente a un nuevo paradigma. El Poder Judicial puede funcionar como espacio, puede funcionar, yo agregaría, debería funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo puede amenazar esos derechos e instituciones y es hoy a lo que estamos asistiendo. Esta paradoja se verifica desde un doble registro, la judicialización de la política y la politicización de la justicia. Estamos preocupados cuando vemos que algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en la evaluación, sino también en su diseño e inclusive en su ejecución. En estos días y hoy especialmente hemos visto que nos enfrentamos a un tribunal que emite un trascendental fallo, sin pruebas y ante un absurdo pensar de una gestión de gobierno, tamaño antecedente para la política argentina y fundamentalmente para las instituciones de la Argentina. Escuchamos ahora sí entonces las palabras de la vicegobernadora Verónica Magario, por supuesto tras la sentencia en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hecha ayer. Palabras por supuesto en vivo.